Ande en 33 Estrés supremo Ande en 33 Ande en 33 Hablo de rasgarme la piel y veis sangre Yo solo veo miel de amanecer contra tu carne Falas de balas, coches sin carne Y es tarde, si acaso tomaré un café Antes de levantarme Calos de aire en gastriz arden Renuevo los votos en el alarde Madre, no llores Rey descalzo mata a los fobardes La calle no es mi cárcel Más bien un anden sin padre Niños quieren ser grandes, ya sabes Los ojos ardientes del que miente Tente en pie, bajones de azúcar En el último tren Los ángeles de ayer ya ni nos ven Sintiéndote cerca, siénteme Nena, ascafizo la fren Ojitos rojos desde que le den Se llenó de putas que les den Pecata, vino, está durmiendo en el arcén Desde que cerraron el harén Sintiéndote cerca, siénteme Nena, actúa como gente, bien Aunque tengas callos no piel Nena, ven, siéntate Olvida a quien fuiste calle A estas alturas quien es fiel Ven, vigila que no me desmaye Nena, ven, olvida a quien es quien Bajo en este azúcar en el último tren Me bajo en el andén 33 con las maletas en la calle Flandes Volver a sentirme grande Entre el hotel en mi vieja cárcel Ande 33, nunca es tarde Mamá, mírame en mis ojeras Mira a sus cuervos esperando a que falle Mira a mis suelas, rotas de llorar aceras No sientas gota de pena Hace años que perdí la fe en mí Solo un mic, un pico, un té Verte otra vez, cerrar los ojos Nena, ven, que me quedan Tres monedas, un café, un coche Perder las maneras, vigilar mis calles Mis perros lo saben La noche lo espera y lo sabes Estrés suprem, ande en 33, yo Ande en 33 Ande en 33 Ande en 33 Gracias por ver el video